Buenos días nuevamente, vamos a arrancar con las conclusiones del curso, con el resumen de lo que hemos hecho técnicamente esta semana, ya tuvimos la explicación y el resumen que hizo Silvio con toda la parte física y lo que se espera de ustedes, y ahora nos corresponde hacer un resumen técnico de lo que hemos conversado, lo que hemos analizado, lo que hemos debatido, lo que hemos concluido para cada tópico. Como les dije el primer día, van a escuchar en el resumen frases o situaciones que ya han escuchado en varias capacitaciones, pero es la pura y santa verdad, necesitamos reforzarlo, necesitamos decirles que fundamentalmente en los pequeños detalles de todos los tópicos están las grandes diferencias entre ustedes, que una misma jugada mirándola desde un punto de vista técnico o un pequeño desplazamiento físico por parte de ustedes, hace que tomen una decisión diferente y que puede cambiar el rumbo de su carrera, el rumbo de la carrera de un equipo, del ganador de una competencia, de la estabilidad o no estabilidad de un presidente de comisión de árbitro y el presidente de una federación. Así que a medida que vamos siendo más grandes en nuestras carreras y vamos tomando mayor desafío, mayores son nuestros compromisos y nuestras responsabilidades. Vamos entonces a conversar por las conclusiones generales de lo que hicimos esta semana. Lo que hicimos fundamentalmente es entregarles tips para encontrar el árbitro moderno. Eso es como lo fundamental del árbitro del futuro, cómo tiene que ser, qué es lo que tiene que hacer y cuáles son los cambios de mentalidad que debe hacer para triunfar en el arbitraje del futuro. Nos pusimos de acuerdo fundamentalmente en gran parte de los tópicos en las decisiones técnicas disciplinarias de cada uno de los tópicos, fundamentalmente para tener un respaldo y una consistencia para el departamento arbitral de Argentina. Es importante que todos nosotros, los árbitros de los jóvenes talentos, tengan una claridad y una uniformidad a la hora de tomar decisiones para que el fin de semana los señores del departamento arbitral de cada una de las federaciones tengan la tranquilidad de que se está yendo por una línea correcta y clara desde el punto de vista técnico. Y después conversamos, analizamos, debatimos los pequeños detalles de cada uno de los tópicos que nos ayudarán a tomar las mejores decisiones para el arbitraje presente y el futuro. Y esto es muy importante en términos de, para aquellos casos en que ustedes hubo diferencia o no tuvieron la misma respuesta o no concluyeron con nosotros lo que le decimos de referente a la conclusión técnica de determinado jugada, tengan la mente abierta para el cambio. Para el cambio para decir, mira, aun cuando yo no estoy de acuerdo con lo que se está planteando aquí, debo tener la capacidad de instaurar el cambio para tener una mejor performance a futuro en mi rendimiento. Para todos los tópicos, para todos los tópicos no hay una interpretación única de la regla. En el 90% o en mayor cantidad de veces, nosotros tenemos que ir por la línea que dice la regla de juego. Y habrá situaciones que la regla nos da la flexibilidad para poder interpretar A, B o C solución. Ya, eso es la regla flexible y necesitamos de hombres que piensen la solución técnica de ese minuto, lo que es mejor para el partido, lo que es mejor para el buen arribo de ese partido a final y tener conclusiones en función de eso. Sobre todo en lo que vimos referente a las manos. En las manos tenemos conclusiones técnicas bastante importantes, bastante claras, tenemos consideraciones específicas, pero hay unas que no están en la regla, y que también son parte del juego, ya, la implicancia que tiene esa mano en el juego. ¿Para qué tenemos que tener esa interpretación flexible? Para proteger el juego. Nosotros debemos proteger nuestro partido. Tenemos un poder absoluto durante 90 minutos y tenemos que tener la capacidad de proteger nuestras decisiones. No todos blancos y negros, lo habrán escuchado, lo seguimos manteniendo, y como se los dije recién, en el 90 o 95 o un gran porcentaje de las veces, una solución es la correcta y hay porcentaje en que no lo es, y es otra. Y nosotros tenemos que entenderlo, ustedes lo saben, y lo que fundamentalmente requerimos para ese partido es proteger el control del juego. Pequeños detalles, la gran diferencia, lo habrán escuchado, lo vamos a volver a repetir, y capaz que si me invitan el próximo año se los voy a volver a decir porque es la verdad. Es la verdad. Y el trabajo en equipo es la clave para desarrollar el trabajo moderno. No se consigue, y por eso trabajamos tanto ayer en la parte físico-técnica, nos fuimos a la cancha y trabajamos con deuda de oxígeno, con toma de decisiones de árbitro y asistente, y el asistente muchas veces nos ayudó a sancionar si la situación era adentro o fuera, otras veces el asistente venía votado, tuvimos que decidir solo, y es importante el trabajo en equipo, en todas las decisiones, en decisiones de área. Por algo se hace un curso de árbitro y asistente, porque todos deben recibir la misma instrucción y porque debemos trabajar en equipo, en armonía, durante toda nuestra carrera. Disputa y entrada, ya un poco más yéndonos a la parte más específica de cada tópico, hablamos de la disputa y entrada, que lo fundamental es proteger la integridad física de los jugadores. Eso es nuestro principio fundamental en nuestro tópico, proteger la integridad física de los jugadores. Y conversamos, debatimos, analizamos, y les indiqué que hasta el año pasado lo que nosotros nos preocupábamos era de evaluar primero el punto de contacto y después evaluábamos la intensidad, la velocidad y los detalles. Ahora tenemos que analizarlo como un conjunto. Tenemos que analizar el conjunto del punto de contacto junto con la intensidad y la velocidad. No me basta el punto de contacto solo para determinar una determinada situación técnica y disciplinaria. Y por último, les dije con claridad, y ustedes lo tienen claro, igual que yo, que la zona del campo de juego es muy importante, donde se producen las disputas y las entradas, donde se producen los juegos brusco graves y las temeridades en el fútbol se producen en tres cuartos de cancha. No se producen, en la gran mayoría de las veces, en las áreas. Y eso ustedes tienen que tener una interpretación correcta de eso. Vamos a ver un par de videos que nos van a permitir observar situaciones que ustedes conocen, al igual que yo, pérdida de balón, tengo un árbitro que está próximo, que está cerca, que se produce una pérdida en tres cuartos de cancha, y con claridad ese árbitro logra apreciar que el jugador va con una intensidad media-alta, que golpea a su rival, canilla con canilla, y que como árbitro debo interpretarla correctamente. Es ahí, es ahí donde el jugador un poco pierde la prolijidad en la ida de la disputa y asume un riesgo de mayor velocidad de disputar el balón con más fuerza, de poner en riesgo dónde es el punto de contacto y golpea a su adversario canilla con canilla, muslo con muslo, pero yo debo definir correctamente. Clara, tarjeta amarilla por temeridad. ¿Ya habrán otras situaciones? En la cual son difíciles de apreciar en primera instancia, pero si yo logro ver detalles, voy a poder observar con claridad que hay uno de los dos jugadores que asume un riesgo diferente, que mantiene la fuerza en la disputa posterior a tocar el balón que deja uno de ellos el pie, la pierna con mayor fuerza, que no tiene un arrepentimiento, y si yo logro apreciar todos esos detalles en la disputa del balón, más allá de que evidentemente el punto de contacto no es pie con pie, si logro apreciar los otros detalles, tengo que tener la claridad para tomar la sanción técnica y disciplinaria correspondiente, tiro el aire directo y tarjeta roja. Entonces, es fundamental mirar detalle en la cancha. En la cancha porque marca la diferencia entre ustedes. Falta táctica. Concluimos, conversamos, analizamos que tenemos que tener una comprensión del juego global, que tenemos que tener una visión periférica, como dirán los volantes de salida, que tiene una visión periférica, que se está jugando acá y sabe lo que está pasando acá. Nosotros como árbitros tenemos que tener exactamente la misma visión. Tenemos que tener, y es fundamental, y en eso yo creo que tenemos que hacer la autocrítica nuestra como departamento técnico, como ustedes, como árbitro, como yo, como instructor, que no dominan con claridad las consideraciones técnicas para amonestar y expulsar a jugadores por faltas tácticas. Las cuatro consideraciones tienen que no solo entenderlas, sino que tienen que recitarlas, recitarlas. Las cuatro discutimos, algunos me decían, o por ti a mi fiesta de gol, sin tarjeta. Lo conversamos. Entonces, la autocrítica, la crítica y la autocrítica para ustedes es, ustedes son los árbitros del futuro, del presente del fútbol argentino, del futuro del fútbol argentino, y necesitamos que, más allá de entender el juego, necesitamos que esas consideraciones sean sabidas y las puedan explicar con total naturalidad. Entonces, a trabajar en eso, a focalizarse en eso para poder explicar lo que están sancionando y lo que están entendiendo en el campo de juego. Necesitamos que lo verbalicen de mejor manera. Y conversamos también y discutimos bastante en relación a ver detalles para observar las tentativas de disputa. ¿Qué es una tentativa de disputa o no? Nos quedó bastante claro. Y aquellos que todavía tienen alguna discrepancia, los invito a mudar, a cambiar, para, por el bien de ustedes. Por el bien de ustedes, las tentativas de disputa son muy, muy, muy claras. Lo que quiere el fútbol, lo que quiere FIFA, lo que quiere Gomeol y lo que quiere la AFA es expulsiones 100% claras desde este punto cuando no exista duda ninguna para nadie que no hay disputa. Cuando tenemos una mínima posibilidad de irnos por la tentativa de disputa, nos vamos por ese carril. Vamos a ver tres ejemplos de situaciones de faltas tácticas que no se pueden escapar, que no se pueden dejar en el bolsillo porque el mundo del fútbol lo entiende, porque los técnicos lo comprenden, porque los jugadores saben y porque yo como árbitro no me puedo ser el boludo. No estoy, no evaluamos la naturaleza de la infracción, no evaluamos la fuerza de esa infracción, no evaluamos si ese jugador golpeó con su tobillo, con su canilla o con su pestaña, evaluamos el daño táctico que esa falta provoca en el adversario. Y yo debo como árbitro tener una visión periférica, debo como árbitro entender el juego y saber que por qué ese jugador hace esa infracción. Entonces, si a eso vamos con la consistencia y uniformidad, porque si Mastrangelo el sábado amonesta y después Falcón el domingo no amonesta, quizás que nosotros en la prensa el día lunes a Falcón lo alaben, ya Mastrangelo lo critiquen, cuando técnicamente el que hizo lo correcto fue Mastrangelo y no lo hizo Falcón, por decir algo. Entonces, a la hora que nosotros podamos uniformar y podamos sancionar lo que corresponde, vamos a tener un mejor fútbol y un mejor arbitraje del que tenemos actualmente. Vamos a ver otra situación, situación límite que la vimos en la primera presentación, pero que necesitamos dar el 100% desde el punto de vista físico, entender el juego desde el punto de vista táctico y tener trabajo en equipo desde el punto de vista de la resolución final. Solución límite, solución que espera de nosotros el 100%, una comprensión adecuada, una proximidad y un ángulo de visión. Ya sé que no voy a llegar, necesito ver el contacto desde el punto de vista del ángulo de visión más que de la proximidad. Y también necesito trabajo en equipo, necesito un asistente que me pueda ayudar, una jugada muy al límite, una jugada que claramente no existe la tentativa de disputa, que la falta claramente se produce por un empujón. Esa falta, no hay tentativa de disputa, lo conversamos, lo aclaramos y debe ser definida en consecuencia a lo que hemos venido conversando. No son faltas de disputa y está claramente definido que el jugador lo empuja. En nuestro continente es difícil poder determinar si esa falta fue adentro o fuera, con la tecnología que tenemos actualmente en nuestras competencias, pero si se ve un árbitro próximo, se ve un árbitro que da al 100%, se ve un asistente comprometido que está en la línea de visión donde la jugada puede, podemos respaldar. Podemos respaldar dentro o fuera, porque son difíciles estas jugadas. Pero si tengo un asistente que por un mal sprint, por una mala lectura de juego, viene a 5 metros botado de la situación y no tengo un árbitro que da al 100%, aun cuando sea muy difícil, es más difícil poder respaldarlo. Entonces necesitamos que ustedes comprendan el juego, hagan la anticipación, hagan la carrera que tienen que hacer para tomar decisiones que son difíciles, pero por algo están acá. Entender nuevamente lo que son las tentativas de disputa, entender el juego, entender por qué un jugador que va, que va frente al arco, que va con todo el dominio del balón, por qué de repente sufre un trastabilleo, sufre una descoordinación. Podrá haber sido porque el tipo es 100% lerdo o algo pasó, algo no le permitió a ese jugador. ¿Por qué ese jugador alemán lo mueve? Pequeño movimiento, no estamos hablando de una falta por su naturaleza, estamos hablando de un movimiento desde el punto de vista táctico. Entender el juego es eso, a eso nos referimos. El jugador va solo frente al arco, va a patear el jugador alemán, no toca el balón y lo mueve. Y ese pequeño movimiento permite, permite que no se desarrolle la situación como corresponde por parte del delantero. Pero ya que definimos la falta, no vamos a convencer al 100% de la afición de si esta jugada es con disputa o sin disputa. Porque tanto como se produce una infracción arriba, abajo va a intentar disputar el balón y eso debemos considerarlo como tentativa de disputa. Lo que quiere el jugador en general en este tipo de situaciones es que le cobran el penal. Que lo expulsen o no lo expulsen, ya no es tan importante para ello. Y en esas situaciones donde hay arriba falta y abajo hay posibilidad de disputa, penal y bajamos la sanción disciplinaria. Eso es lo más importante para ustedes. Entender cuáles son las tentativas de disputa. Fuera de juego. Conversamos y lo dijimos dentro de los objetivos que en el fútbol moderno que a ustedes les toca dirigir a los asistentes, no hay cómo respaldar las decisiones que son muy finas desde el punto de vista de la televisión si es que no están en la posición correcta. Por lo tanto, el desafío es a trabajar en la posición, en nuestros desplazamientos. Por eso trabajamos la parte práctica con instant feedback para que se vieran durante su entrenamiento cuáles son sus deficiencias y poder trabajar en forma personal. No todo se lo puede dar el predio de AFA, no todo se lo puede dar el departamento técnico. Hay muchos de esos movimientos que tienen que ser trabajados en cada ciudad, en forma personal, en saber cuáles son mis deficiencias. No podemos dar, nos encantaría dar a todos los árbitros todas las condiciones para un trabajo óptimo, pero mucho de eso también depende de ustedes. Y la posición es la clave para poder tener respaldo. aun cuando se equivoquen, aun cuando la televisión no nos dé la derecha, aun cuando ahí tenga un pie, un pie, un tronco, ya es muy fino. Pero si ustedes están y vienen acá y nos dicen, eh, profe, ¿sabe qué? Yo me la jugué, yo estoy en la línea y no lo veo tanto, se la doy, se la damos, todo el mundo se la va a dar. Pero cuando vienen dos metros atrás o dos metros más adelante y la apuntan, ya es suerte. Y no queremos que tengan suerte. Comunicación, por otra parte, el árbitro debe conocer en la regla, debe conocer todas las interpretaciones, también hacer una crítica ahí, una autocrítica de que los árbitros deben conocer el 100% de las variables, por lo cual sancionamos fuera del juego y comunicarla. y conversamos acerca de interpretar deliberado, desvío, salvada, línea de visión, interferencia. Vamos a ver algunos, algunos videos que un poco nos demuestran el, el, el nivel donde queremos estar, el nivel de la, de los, de los detalles que necesitamos manejar y que es lo importante para cada uno de nosotros. primero vamos a ver acá una situación en que el jugador alemán se ve en clara oposición fuera de juego aparente, pero la televisión después nos define detalles, miren, miren ese tobillo, esa pierna de ese jugador número 2. habilita completamente de acuerdo a las nuevas tendencias de arbitraje, las nuevas tendencias televisivas, ese jugador, ese pie de ese jugador sueco está habilitando al delantero. Muy fina, muy, muy, muy detallista, pero, pero, lo que nos da respaldo a esa situación es que el asistente estaba frente a frente con el último defensor. interfirió en el adversario, no interfirió, estaba en posición fuera de juego, estaba en la línea del balón, fácil, no, muy difícil, muy difícil, pero nosotros estamos para eso, si nosotros logramos determinar esa situación en la cancha, el jugador de Bélgica interfiere al adversario, está en posición fuera de juego, retarda su movimiento, debemos sancionarlo. Y después habrá situaciones, a, ¿qué pasó? Permiso. Se fue toda la mierda. y después habrá situaciones como estas, que a lo mejor si no tengo un árbitro concentrado, si no tengo un asistente concentrado también, podrá, podrá interpretar que el jugador Agüero interfiere en un adversario al estar en una posición fuera de juego, molesta la inhibición y finalmente sancionemos un fuera de juego equivocadamente, erróneamente, pero no porque no tengamos el concepto técnico claro, sino porque no tenemos una comprensión del juego adecuado y por eso es tan importante la comunicación, por eso es tan importante estas capacitaciones en conjunto, porque pueden algunas tomas verse que el jugador está en posición fuera de juego y lo está, la cuestión es verificar y analizar si ese jugador interfiere en el adversario y en la línea de visión o no. Tengo un árbitro que se desplaza, tengo un árbitro que está viendo constantemente lo que pasa, tengo un asistente que está bien ubicado y se produce una situación. que podemos, que acá en videotest 100% claro que no hay posición fuera de juego, que no hay fuera de juego porque no interfiere en el adversario, pero si no estamos concentrados, si no estamos entendiendo el juego, podemos tomar tomar otra decisión. Área penal. Área penal, concluimos todos y eso yo creo que se lo llevan para su casa y como marcado a fuego que es la vía del árbitro y con esas decisiones, con las decisiones del área garantizamos el control del partido. Un árbitro que no erre nunca en nada y en las áreas se mande tres papelones tiene un escándalo, no logra mantener el control del partido. Entonces, junto a conocer la vía del árbitro es el barómetro, el termómetro de lo que es realmente, de cuánto pesa ese árbitro. y para eso una comprensión del juego es fundamental, es la clave. Debo mantener un 100% de concentración y como dijo Silvio, hacer un esfuerzo adicional. Llegar a las referencias que tenemos que llegar. Ustedes están trabajando mucho en referencias relacionadas con los vértices de las áreas. Son fundamentales verlas, son fundamentales ver esas líneas paralelas a las líneas del área de meta. Perdón, del área penal. Vamos a ver alguna jugada. Dijimos también que no andamos buscando simuladores, no ando buscando sancionar a jugadores por simulación. Lo importante y lo fundamental es no equivocarnos en la sanción de los penales. Eso es lo que yo ando buscando. Pero para eso es fundamental mi posicionamiento, mi lectura de juego, mi anticipación, llegar a esa referencia, a ese vértice de ahí, debo llegar a esa posición, debo como árbitro, estoy obligado a llegar aun cuando desde otra posición yo esté viendo bien, porque se ve bien desde ahí, pero también se ve bien desde la tribuna, muchachos. También se ve el partido claro de la tribuna. Desde la tribuna lo más probable es que también podamos definir que eso no es penal. Pero ustedes están para garantizar sus decisiones. No van solamente a cumplir, me imagino que todos van por un crecimiento personal en el arbitraje. Y para crecer ese es el movimiento que deben hacer. Ahí deben estar, en esa posición. aun cuando desde la otra punta igual van a poder ver desde el semicírculo central igual van a poder ver la situación. Pero ustedes están para garantizar ese tipo de jugada. Esta jugada la vimos ayer. Debemos, es antinatural que el juego va hacia adelante y el árbitro va hacia atrás. Debemos mejorar nuestros desplazamientos, nuestras agilidades y tener una lectura de juego apropiada. Porque esto es algo obvio. Esto es algo que a todos nos ha pasado y va a seguir pasando. Ojalá no les pasara a ustedes. Pero esto es algo poco perdonable para un árbitro de tanto nivel. Este es un error muy claro. Nadie lo tapa. Está bien ubicado. tiene una lectura de juego poco apropiado y no sanciona ese penal que es claro. Que es la vida del árbitro. Entonces, atención, ojo, para poder para poder activarse, tener herramientas de cómo me voy a activar, de cómo me voy a mover. en el video inicial donde vimos ayer en el VAR, los asistentes le decían Papa, move, move, move. Porque se sentía que el árbitro estaba en otra parte. Estaba haciendo movimientos que no correspondían. Se sentía también lo que podía. Papa, move. Se echa para atrás y la jugada va adelante. Ok. Después necesitamos un nivel más de aceleración. Necesitamos entender el juego porque finalmente está bien ubicado. Pero a lo mejor el mismo jugador de Dinamarca termina tapándolo. Es poco probable. No tengo muchas explicaciones técnicas para la resolución de esta jugada, pero lo que sí les quiero decir es que esta jugada marcó la carrera de un árbitro. Entonces, no quiero que les pase a ustedes por este tipo de situaciones porque es difícil defender desde el punto de vista político, desde el punto de vista administrativo, este tipo de situaciones. Intentamos, claro, obvio, fui árbitro, somos árbitro hasta el último día, pero desde la mirada desde acá es difícil poder defender. Y para que no les pase es necesario recalcarles que es su vida y que necesitamos que estén, que no se relajen ahí en el área. nos faltó uno. Tenemos otra situación muy similar, muy similar que tiene que ver con comprensión del juego, con dar un poco más desde el punto de vista físico para poder ver más, no confiarnos porque aparentemente en la primera imagen y no, y por confiarnos vemos que el jugador blanco toca el balón. Pero si tan solo hubiésemos corrido un metro más hacia nuestra derecha como árbitro, hubiésemos visto otra cosa, hubiésemos visto lo que tenemos que ver con super slow emotion. Entonces, para que eso no nos pase, yo debo hacer un sprint, yo debo hacer ese sprint de dos metros, como dice el profe Aguinaga, a otra velocidad. No mantenerme con mi, no, profe, si de aquí la vi bien, porque ayer nos pasaron situaciones, ayer nos pasaron situaciones donde ustedes creyeron evaluar una situación que en la práctica fue otra y solamente por no cambiar de giro o a tener un sprint, pequeño sprint, no lograron hacerlo. Manos, manos, conversamos referente a las manos, referente a que teóricamente, la teoría, ustedes tuvieron un alto porcentaje de asertividad en la sanción técnica y disciplinaria aquí en el salón, no ramos aquí en el salón, tenemos claridad conceptual, nuestro inconveniente entonces está en la cancha, nuestro inconveniente está en el exceso de confianza que tenemos, nos confiamos, vamos, paso cancino, ah no, de aquí veo bien, no va a pasar nada, el centro va a venir bien, nadie me va a meter la mano y de repente pum, la meten la mano y no sabemos, y como no la vi, naturalmente no la cobro y como no estoy claro, naturalmente levanto las manos diciendo siga, siga, cuando finalmente ese gesto es para darme confianza a mí, para darle confianza a la galla que está mirando el partido, pero internamente estoy cagado, no vi bien, porque el tipo que ve una mano clara o no ve una mano clara, gesto claro, penal, no sé, pero cuando empezamos a letear es porque no vimos bien, entonces nuestro discurso y nuestra recomendación tiene que ir por no bajar nuestro índice de concentración, esa es la clave para ustedes muchachos, ustedes si lo logran apreciar bien, tienen todas las consideraciones teóricas para poder definir, lo decimos acá, si el tema está en que muchas veces en la cancha no toman la posición correcta, se confían y equivocamos, vamos a ver algunos videos, miren al árbitro, va por el centro y ahí hace un quiebre y vaya, vuelve acá y logra frente a frente a la jugada de determinar que hay una posible mano que está pegada al cuerpo, pero si ese árbitro hubiese tomado la decisión física de ir a otro sector, de ir en su diagonal rígida como lo hacíamos nosotros anteriormente, va a ver otra cosa diferente, va a ver una situación, si ese árbitro se abre a su izquierda, ve otra cosa, pero se ve la intención de ese árbitro de querer ver, eso ustedes lo muestran, se huele en el ambiente cuando un árbitro quiere ver, cuando un árbitro hace todo lo posible por querer ver y la gran mayoría de las veces logra resolver correctamente, habrá situaciones en que serán difíciles de poder apreciarlas, sí, estoy de acuerdo, pero la gran mayoría de las veces el árbitro que quiere ver acierta, demuéstrenlo, están preparados físicamente, hicieron un test el día martes, hicieron otro test el día jueves y les pusimos un pequeño estímulo y lograron aprobarlo sin problema, lograron pasar sin problema octava vuelta en el test físico de 15-18, 18-5 en el yo-yo test, eso antes era impensado hace 5 años atrás, cómo van a hacer un test el día martes y otro test el día jueves, está loco, profe, y ahora lo hicieron sin problema y van a jugar algunos de ustedes el fin de semana, entonces, están preparados. Pasó otra vez un problema. Mismo partido, mismo árbitro y otro movimiento diferente. Esa referencia es fundamental para ustedes, es a llegar a ese ángulo aun cuando sepan que ese jugador va libre, no lo va a marcar nadie, lleguen allá, pero lleguen antes de que se suceda la acción, antes que el tipo tire el centro, ustedes deben llegar ahí, ahí deben estar, antes que se tire el centro, porque si no es antinatural que ustedes el centro vienan hacia el centro del campo, no, profe, usted me dijo que yo tenía que llegar allá a la referencia, sí, hombre, tienes que llegar a la referencia, pero tienes que llegar antes que se tire el centro, no después que se tire el centro, porque si no la plata va a estar en el centro del campo y tú vas a estar corriendo salvanderín de esquina. entonces es fundamental anticipar, leer el juego y hacer los movimientos que corresponden en el momento que corresponde. Aun cuando esta mano es 100% clara, más allá del ejemplo de la mano, es como se construye la decisión técnica del árbitro para poder verla. Desde aquí, desde estos asientos, es claro y fácil sancionar penal sin tarjeta, pero en la cancha muchas veces se nos complica. Entonces, a hacer esos movimientos, a no confiarnos, a buscar esa referencia, siempre, no solamente en los primeros minutos, porque el primer minuto los perros nuevos, los perros mojados, corren, corren, maravilloso, minuto 70, ya se nos suben los enanos arriba de los hombros, minuto 90, de área a área, de media luna a media luna. Y después, finalmente, con el uso de la tecnología, con el uso del VAR, con tantas herramientas que tenemos unos árbitros, finalmente, puede que nos lleguemos a marear. Pero si yo tengo la convicción de lo que vi, de lo que sancioné, me puedo apoyar en la imagen de televisión, para ratificar, para ratificar lo que yo vi en la cancha. Tranquilo, estoy mirando, tranquilo, la vamos a revisar, no te preocupes. Juega al jugador, golpea con la cabeza, rosa posteriormente, y entender el juego también. Si la pelota no es golpeada por la cabeza del jugador argentino, y después con su mano, la pelota sigue de largo. Y esa mano, esa detención de la pelota, finalmente, le da una posibilidad al equipo nigeriano. Porque si el equipo, porque si no lo golpea en la cabeza y después en la mano, la pelota sale al banderín de esquina. Entonces, si yo tengo la convicción como árbitro de que, de que ese jugador golpeó la pelota con su cabeza y después con su mano, y que esa mano no tuvo ningún impacto en el juego, es más, esa mano le dio la posibilidad a él de tener una posibilidad más. pero es un partido tan importante, tan determinante, tengo la posibilidad de tecnología, le digo, revísenla al VAR. Ok, ahí está, te la mando. Y él va al VAR y revisa la jugada. Y está un país entero esperando la decisión de ese árbitro, cambiándonos los pañales cada dos minutos y nos dan o no nos dan en el penal y podemos definir después, ratificar nuestra decisión muchas veces, ratificar nuestra decisión y decir, hey, lo que se está viendo, porque muchas veces, porque muchas veces debemos vender la herramienta, tanta inversión, ocupémosla un poquito. Ok, te la voy a mostrar, pero para mí, yo estoy de acuerdo contigo, pero anda a verla. perfecto, vamos a, vamos a, vamos a, te voy a mostrar qué pega en la cabeza. Ahí está, te la muestro, eso es lo que está viendo. No, no, mira, cabeza, no, 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 es lo mismo que vi yo. No, pega en la cabeza, el jugador número 10 de Argentina manda al VAR a la mierda, dice, me tuviste 5 minutos. Pega aquí, aquí y acá, no mano, ratificamos nuestra decisión. Entender el juego, muchachos, fundamental, entender el juego y las implicancias que esas manos tienen en el partido. bueno, bueno, me gustaría, me gustaría felicitarlos por, por haber estado participando de este curso, hay, AFA tiene alrededor de mil árbitros, dos mil árbitros, diez mil, no sé la cantidad exacta, pero solamente vinieron, vinieron 36 árbitros a esta capacitación, felicitaciones por la, porque la consideración que tienen sus departamentos virtuales ustedes es fuerte, está invirtiendo en ustedes. Felicitarlos por su preparación, en general, una preparación adecuada para un curso de este nivel, debemos mejorar, sí, aspectos que ya nos dijimos, pero en general, una preparación bastante correcta desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista físico, así que, felicidades por eso. Éxitos para el futuro en todos los proyectos que emprendan. El arbitraje es maravilloso, el arbitraje, el fútbol en general es muy generoso, nos permite estar donde mucha gente quisiera estar, pero el arbitraje da oportunidades a poca gente tomando un abanico de mil árbitros, no todos llegan a las instancias que quisieran llegar, pero el arbitraje y el fútbol no es todo en la vida, hay otras, otras situaciones, otras profesiones donde ustedes pueden desarrollarse, les deseo que le vaya lo mejor del mundo en el arbitraje, es su pasión, también es la mía, pero no todos pueden llegar, entonces no se nos acaba el mundo si es que no podemos lograr nuestros objetivos en el arbitraje, así que a seguir trabajando por la línea que han tenido durante esta semana, a tratar de plantearse metas que sean alcanzables, no plantearse metas a tan largo plazo, vamos paso a paso consiguiendo objetivos y a medida que nos planteamos objetivos vamos por otro de corto impacto para poder lograr alcanzarlo. Para mí ha sido una semana muy grata, es la segunda vez que me toca participar con ustedes, me hicieron sentir como en casa nuevamente, junto con Silvio estamos muy agradecidos de la semana que nos hicieron vivir, muchísimas gracias por todo y espero verlos siempre en una próxima oportunidad, en televisión, donde sea, van a contar con la persona que está apoyándolos desde el anonimato. Muchas gracias por todo. Aplausos 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 Aplausos